Buenos días, muchas gracias a los medios por estar en esta rueda de prensa y me encuentro aquí con mi compañero Oliver para hacer una valoración del fin de semana que hemos pasado de las motos con el alcalde Miguel y con la compañera Isma Alba. Y bueno, pues tenemos que decir afortunadamente que han superado las expectativas de lo que esperábamos que iba a ser la primera concentración del Motoclub Barracos de Arco, esa primera concentración que hemos preparado con tantísimas ganas y tantísimo esfuerzo y que por fin podemos decir a boca llena de que hemos pasado un fin de semana, pues la verdad que lleno de actividades, lleno de gente, nos ha visitado muchísima gente de fuera y ha sido todo un éxito. Agradecer a todo el mundo que ha tenido algo que ver para que el fin de semana pues haya podido desarrollarse como se ha desarrollado y no quiero olvidarme pues de un mensaje que lanzamos en su día, dijimos que íbamos a cambiar arco, que íbamos a poner arco en marcha como decían los compañeros del Partido Popular y creo que este mensaje pues ahora más que nunca pues podemos presumir del mismo porque se ha visto en este fin de semana. Entonces con esto quiero decir que con trabajo se consiguen las cosas y este equipo de gobierno en ocho meses ha demostrado que trabajando se consiguen las cosas. Así que compañeros, compañeras, muchísimas gracias por el apoyo que hemos tenido durante este tiempo de todo el equipo de gobierno para que este fin de semana haya sido una realidad. Le paso la palabra a mi compañero Oliver de Seguridad Ciudadana y Deporte. Muchas gracias Frank. Bueno, yo voy a ser breve porque la buena noticia de este fin de semana es que no hemos tenido ninguna incidencia de seguridad en este evento tan importante en la concentración de motos organizados por el Club Pajarraco. La verdad que nos alegra de tener esta noticia de que no hemos tenido ningún incidente de accidente respecto a las motos, de ningún accidente de tráfico. Así que muy contentos como se ha desarrollado pues esta concentración, esta primera concentración. Y ven como ha dicho Frank, estamos muy contentos del trabajo, demostrando una vez más que estamos trabajando, demostrando una vez más que hemos pasado de un arco en blanco y negro a un arco en color. Hemos demostrado que se puede apostar por un evento como el de las motos que están demandados durante tantos años y la verdad que estamos muy contentos y sobre todo a nivel particular de seguridad pues no hemos tenido ningún incidente. Así que felicitar por el gran trabajo realizado por el Club Dos Pajarracos. Le cedo la palabra al alcalde, Miguel. Muy bien, muchas gracias a los delegados que han hecho posible que este fin de semana haya sido un éxito rotundo arco de la frontera. Es cierto que esto es otro compromiso más que cumplimos. En época electoral nos comprometimos con los motoristas de nuestro pueblo a darle el lugar que tiene que tener el motociclismo en arco de la frontera. Y más aún, como siempre decimos, estando tan cerca de la catedral del motociclismo como es el circuito de velocidad de Jerez de la Frontera. Y arco de la frontera ha pasado desapercibido durante muchos años teniendo una afición tremenda. Bueno, pues esto va a cambiar. Hemos visto como este fin de semana arco ha tenido pues un color, como decía Oliver, especial. Hemos tenido una cantidad de gente tremenda. Hemos tenido un turismo espectacular. Y hemos tenido una convivencia con nuestros vecinos y también con toda la gente de fuera que han querido venir a disfrutar de arco de la frontera a través del mundo del motor. Voy a contar una anécdota y es que el otro día, el domingo, vi como motoristas de fuera, que no eran ni de la provincia siquiera, paraban expresamente a comprar bollos de Semana Santa de arco. Bueno, pues al final se están uniendo todos los factores que nosotros queremos para que Arcos de la Frontera brille por su gastronomía, brille por su identidad, por su forma de ser y en este caso a través del motociclismo. Bueno, felicitar a los cuerpos y fuerzas de seguridad que han hecho posible que tengamos un evento con total tranquilidad donde reseñaba el delegado Oliver que no ha habido ningún tipo de incidencia. Por lo tanto, hemos conseguido la excelencia porque si conseguimos atraer a muchísima gente que disfruten, que lo pasen bien y la incidencia ha sido cero, yo creo que no se puede pedir más. Esto no va a quedar aquí, esto es un punto y seguido. El año que viene tendremos de nuevo esta concentración a la cual hay que dar las gracias fervientemente a los pajarracos, al motoclub de Arcos de la Frontera, pues que han sido los impulsores, los promotores, junto con una empresa local, de desarrollar este magnífico evento. Nos hemos dado cuenta que en Arcos hay afición a las motos, nos lo venían diciendo, pero lo hemos podido ratificar este fin de semana y nosotros como equipo de gobierno, yo personalmente como alcaldes, hemos querido echar de la mano con ellos y nunca los vamos a dejar solos. Entendemos que habiendo afición, como también la hay al mundo del caballo, como la hay a otras disciplinas culturales, en este caso entendemos que el motociclismo también tiene que ocupar un lugar importante en Arcos de la Frontera. Lo que sí me gustaría es pedirle disculpas a los vecinos que viven por la zona más cercana a donde se han desarrollado las actuaciones y demás, porque a nadie le cabe duda que han podido tener una serie de molestias extras que no tienen días normales y habituales en sus viviendas. Por lo tanto, como alcalde, me gustaría pedirle disculpas por estos días de sacrificio que han tenido que estar aguantando la música y el ruido. No obstante, para ediciones futuras estudiaremos la fórmula que pueda convivir la fiesta con la convivencia vecinal sin ningún tipo de problema. Por nuestra parte, demostrar la satisfacción por cómo ha ido transcurriendo todo el fin de semana y nos veremos en siguientes ediciones poniendo Arcos en marcha.